El escándalo legal entre Televisa y Doña Cuquita Abarca, esposa de Vicente Fernández, parece que no llega a su fin. Los esfuerzos legales de la familia Fernández prácticamente han sido infructuosos para evitar la transmisión de la bioserie El Último Rey. Sin embargo, a través de un comunicado, los abogados y el equipo legal de Vicente Fernández anunció que las cosas van viendo en popa en contra de la televisora de San Ángel. Ellos ya cuentan con tres suspensiones por parte de distintos jueces de amparo para que así puedan surtir efecto las medidas interpuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en contra de Televisa. Estas tres suspensiones afirman que Televisa inmediatamente debe de dejar de transmitir la bioserie El Último Rey, ya que aseguran que le están transmitiendo de manera completamente ilegal. En el comunicado se puede leer lo siguiente. Se tiene el efecto de velar para que no se sigan invadiendo los derechos de autor y marcarios de Vicente Fernández, evitando competencia desleal con motivo ilegal de la bioserie. También se hace especial énfasis que tanto Televisa, así como diversas empresas del mismo grupo, han estado evadiendo completamente esas medidas, pues aseguran que se les notificó debidamente, a tiempo. Estos juicios de amparo cuentan con el número de expediente 450 diagonal 2022, 502 diagonal 2022 y 461 diagonal 2022 respectivamente. Estas provienen por parte del Juzgado Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito, en materia administrativa de la Ciudad de México. En el primer amparo se puede leer lo siguiente. Se concede la suspensión provisional para el efecto de que el INPI no lleve a cabo el levantamiento de las medidas provisionales. En el segundo se indica esto. Suspensión provisional para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que las medidas sigan surtiendo sus efectos con la finalidad de que no se indica la reserva de derechos de Vicente Fernández. Para finalizar, la última suspensión informa un tema un poco más delicado, diciendo lo siguiente. Por tratarse de violaciones a derechos inmateriales en juicio de la cosa, Televisa no podrá exhibir contrafianza para el levantamiento de medidas que fueron decretadas, que ya están consumadas y vigentes. Para este momento es importante mencionar que en la programación de la televisora de las estrellas aún se ve programada la bioserie. El último rey, para este martes 22 de marzo del 2022, la tienen planeada transmitirla en punto de las 8.30 de la noche. Para este momento muchos medios de comunicación afirman que este martes será el último capítulo que Televisa pueda mostrar de la bioserie. Pues se afirma que ahora sí, la dinastía Fernández ganó este caso. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.